Hoy, en Tu Nuevo Amigo, les presentamos una linda cachorra que anda en busca de un hogar que le brinde protección y amor. Adopta un amigo. Esta perrita busca una familia que la adopte, la quiera y comparta momentos en familia con ella. Entre sus cualidades, esta que es activa, cariñosa, aprende rápido y convive con otros perros sin problemas. Además, le encanta disfrutar de la naturaleza y el sol. Está esterilizada y desparasitada. Para mayor información sobre la perrita, se pueden acercar a la oficina de Sarima o al albergue municipal, ubicado en la salida hacia el corregimiento de los medios. Adopta un amigo.